como lo habíamos dicho aquí muchas veces desde que comenzó la pandemia y ahora con la guerra el 2020 solamente fue un trailer el 2021 el juego ha comenzado y el 2022 supervivencia el gran oso putin ordena poner en alerta máxima a las fuerzas de disuasión nuclear esto ya suena algo alarmante amigas y amigos aquí en el canal de la opinión rápidamente vamos a dar reacción sobre esa orden que dio putin comenzamos antes de empezar regalarnos un like una suscripción y cuéntales a tus contactos del canal de la opinión gracias así es el mundo que conocíamos antes del 2020 jamás volverá y cuando vuelva no será el mismo la guerra entre rusia y ucrania ha dado de qué hablar y parece que no hay negociaciones de paz aunque ya están ahí algunas comisiones de ucrania y de rusia dialogando pero no se ve claro y ahora el gran oso putin acaba de ordenarle a su secretario de defensa que pongan alerta máxima a las fuerzas de disuasión que es eso amigos amigas esto ya es algo serio no estamos alarmando a nadie pero así como vemos las cosas esto no va a terminar bien y las fuerzas de disuasión es el arsenal de armas nucleares y rusia posee el más grande del mundo y un enorme arsenal de misiles balísticos que constituyen la columna vertebral de las fuerzas de disuasión del país todo mundo dice en las redes sociales de que el gran oso se está viendo desesperado que está metiendo miedo que solamente es por decir otros están diciendo que ya se viene el juicio final se viene el invierno nuclear amigas y amigos esto es serio y cuando putin dio esa orden domingo 27 de febrero las redes sociales explotaron con los comentarios que acabamos de decir se viene el juicio final se viene el invierno nuclear solamente está jugando solamente está espantando amigos y amigas así decía cuando estaba diciendo de la invasión a ucrania y miren el dicho que dice y miren todo mundo conoce la historia de juanito y el lomo algo así está pasando ahorita con este putin y pues lo único que podemos decir aquí amigos y amigas es de que hay que estar tranquilos hay que seguir de cerca este conflicto también en las redes sociales están diciendo de que no toda la culpa la tiene putin también la culpa la tiene papá de estados unidos y porque decimos papá ya lo habíamos dicho porque porque estados unidos se mete hasta en la cocina también la otan la unión europea solamente estamos señalando y satanizando a putin y rusia no amigos y amigas también hay que ver el otro lado de la moneda no estamos diciendo de que hay que hacerle caso a esto solamente ustedes tendrán la última palabra pónganse a investigar y vean cuál es la razón del conflicto unos dicen en las redes sociales de que estados unidos tuve la culpa al igual que lo atan que más que nada estados unidos aventó la piedra y escondió la mano y estuvo pique y pique como se dice popularmente al gran oso y miren putin se molestó hizo esta frase de juanito del lobo y miren ahora lo que está sucediendo muchas cosas en las redes sociales hay que ver bien cuál es la razón y también no crean en las fake news pero lo que sí es serio es de que el gran oso putin dijo esto a su secretario de defensas y fuerzas de disuasión nuclear usa o utiliza armamento nuclear ahí sí ya estaríamos perdidos ya lo habíamos dicho muchas veces aquí en el canal de la opinión porque puede venir un invierno nuclear también pueda ocasionar una crisis alimenticia por el invierno nuclear ahora así como quien dice se están haciendo realidad es todas esas películas que veíamos en netflix mito realidad control orden mundial parece una película apocalíptica porque comenzamos el 2020 con una pandemia de un virus que aún sigue ya no tan potente pero en las redes sociales conspirativas dicen que viene una mutación más fuerte imagínense con una guerra y después que se haga una tercera guerra mundial y si es nuclear esto sí parece apocalíptico nos dicen que es el juicio final así que lo único que nos queda aquí en el canal de opinión amigos y amigas es que mantenemos la calma y estemos informándonos con notas reales y no creer todo lo que vemos en internet o en algunos vídeos no vamos a decirles vayan a rusia vayan a estados unidos vayan a la otan no hay que estar aquí tranquilos pero por mientras hay que estar tranquilos porque el oso ya mandó alerta máxima a las fuerzas de disuasión nuclear por eso ahora estamos comprendiendo que todo mundo en las redes sociales aquí está la plataforma ya sea videntes conspiranoicos analistas o noticieros están diciendo ahorren comida guarden comida guarden medicinas guarden gasolina porque porque ahora estamos viendo que esto si viene en serio y también en las redes sociales conspirativas están diciendo que estos malditos no tienen compasión y que se tiene que cumplir las fases que son la agenda y ahorita estamos en fase 3 y pasaremos a la fase 4 guerra nuclear mito realidad control orden mundial despoblación no lo sabemos amigas amigos pero dios nos bendiga y estaremos al pendiente de todo esto que está sucediendo siga aquí en el canal de la opinión que tenemos no habidos por ustedes recuerda activar la campanita para que todos los vídeos te lleguen inmediatamente se despide de ustedes el ciudadano de la opinión hay que estar tranquilos y dios nos bendiga cambio y fuera y